¡Únete! ¡Dale me gusta y comparte! Goldfish Ryukin. Este pez es de nados lentos, y es bastante regordete y rechoncho. Su principal característica que le hace inconfundible es la joroba que desarrolla en su crecimiento justo tras acabar la cabeza. Puede alcanzar un gran tamaño. El Ryukin es un pez de agua fría. Alimentación, omnívoro. Acepta alimentos comerciales tales como escamas y pellets. También alimentos vivos como la artemia, lombriz, pulga de agua, etc. El Goldfish es un pez omnívoro, es decir, come frutas, verduras, cereales y carne. Comportamiento. Viven en grupos y son muy activos, aunque generalmente son pacíficos, no suelen atacar a otras especies. No es aconsejable juntarlos con alevines, porque se podrían convertir en su alimento, ni con variedades ornamentales. Longevidad. Pueden llegar a vivir hasta 10 años. Tamaño, en la naturaleza, alrededor de 30 centímetros. Un solo Ryukin Goldfish necesita una pecera de mínimo 40 litros con una temperatura de entre 18 y 24 grados centígrados. El pez Molivalón cuenta con un cuerpo corto y robusto. Su cabeza es de poco tamaño y dorsalmente aplanada. Su boca es diminuta e inclinada hacia arriba y tiene filas de muchos dientes pequeños. La prolongación caudal es ancha, su aleta grande, redonda y en algunos casos con algunas puntas negras, y sus aletas pélvicas provienen de la parte trasera a la dorsal. Los machos maduros tienen la aleta dorsal más grande, mientras que la sembran solo un poco. La esperanza de vida de estos peces de pequeño tamaño por lo general suele ser de unos 2 a 4 años. Cuando alcanzan el año los machos llegan a medir aproximadamente un 10 centímetros, mientras que las hembras unos 6 centímetros. Cabe destacar que el tamaño de los machos está asociado con la densidad de población, mientras más allá en una pecera, menor será su tamaño. Estos peces se ajustan muy bien a los cambios de hábitat. Aunque para su buen cuidado es recomendable mantenerlos en un lugar donde abunde la vegetación, proporcionar un acuario de unos 40 litros de agua. Lo ideal es mantener el acuario, con temperaturas entre unos 23 y 26 grados centígrados. También debe contar con un buen filtro completamente ciclado. Estos peces son omnívoros, por lo que su dieta puede ser variada, de vegetales como las algas, espinacas, lechuga. Así como también de vivos y congelados como camarones o gusanos de sangre. Pez monja. Este animal es muy buscado por los interesados en acuarios, ya que tiene una atractiva coloración. Se adaptan bien a diferentes ambientes y no exigen un pH muy específico. Es un pez muy apto para vivir en un acuario comunitario de tipo amazónico, donde idealmente hay que introducir un cardumen, que se moverá con rapidez y agilidad, generando un gran atractivo visual. Sus ojos son muy grandes. La boca está posicionada hacia abajo y es pequeña. Debido a su gran popularidad en el mercado, el color del pez monja fantasía ha sido alterado gracias a selección genética artificial que se hace en muchos laboratorios. Hay grupos de pez monja azul, dorados, amarillos, rosados, verdes, albinos y semialbinos, etc. El tamaño del acuario puede ser de unos 70 litros con un cardumen de 10 ejemplares. La temperatura del agua que oscile entre los 20 y 26 grados centígrados. El pez pleco. Suele ser de color marrón oscuro y algunos ejemplares desarrollan manchas. Las escamas son duras y al contraerse forman un fuerte escudo protector. Además tiene gruesas espinas en aletas y el lomo. En libertad puede alcanzar los 70 centímetros, pero en acuario no suele pasar de los 30 centímetros, llegando a vivir 15 años. Es omnívoro y nocturno, permanece quieto o oculto durante el día. Al ser una especie nocturna, se alimenta por las noches, con lo que es conveniente que se apaguen todas las luces y se le debe comer. Lo recomendable es darle unas pastillas especiales con base vegetal, aunque también se le puede ofrecer diferentes variedades de vegetales, como espinacas, lechuga, hojas de col, etc. Necesitan un acuario grande, como mínimo de 100 litros para un solo pleco por suerte, se puede tener con otras especies. Únete, dale me gusta y comparte.